para que me ven en el directo como que no pasa nada un borrón y cuenta nueva se llama esto porque como no me reconocía el tiempo está ahí pero después todo el tiempo se ha parado sí o no el tiempo está bien bien a ver opciones gráfico muy alta y poco más no y con cuidado que tenemos aquí muy alta y porque se ha puesto esto en en lo otro este es mejor verdad el x para oeste se supone pure aire venga así a tope especular venga a tope de aquí todo a tope vale esto ha pegado un petardazo que flipa pero bueno me da igual estamos haciendo pruebas vale a ver qué tal va la cosa haciendo stream igual la cosa va mal aquí todo el máximo granulado no sé cuánto vale esto se ve en verdad estamos bien estamos bien cómo va la descarga de él el este vamos a ver cómo va vale lo que voy a hacer es entre el juego juego lo paro y así voy vamos haciendo dos cositas porque si no igual descargando que vamos a tener menos rendimiento y no lo quiero vamos a ver si ahora me reconoce los juegos si no lo voy a darse una pata debería reconocerlo en teoría no quiere salir los juegos no lo reconoce muy bien muy bien muy bien ya tengo que ponerlos joder es que lo malo de ponerlo así es que no sale lo que yo quiero vale podría ponerlos cambiando el juego pero así no vamos a ver los fps los yo sí los veo pero en el vídeo no se va a ver entonces eso ya qué putada qué putada me bajo de esto que el experimento voy a capturar el juego y le voy a capturar el juego y les voy a cualquier aplicación pantalla completa me va a capturar el juego realmente era demasiado bueno verdad que hiciera eso solo ahí automáticamente a por sí que lo hace pero no se ven los fps y si le doy aquí algo que ponga algo de overlay o algo así a ver tiene aquí capturar juego propiedades modo forzar escalado permite otra apariencia limitar captura cursos para capturar capas como sting nos protesta para que se ve tan pequeñito se ve tan pequeñito que a ver vale esto que nos interesa este va en el menú ya va vamos a ver aquí la pantalla vale está aquí esto aquí oye 144 no dire 12 no está puesto un dire 12 pues quiero ponerlo con dire 12 así que parte completa si plantea completa exclusiva el juego tomar el control de pantel este permite modificar la frecuencia actualización de la pantel podrá mejorar ligeramente el rendimiento si no supongo que si mejora el rendimiento para adelante no vale esto esto no vale además bien aplicar cambios a ver si no explota si debería iniciar el juego para que tenga efectos vale esto es lo típico nos vamos a mirar primero los gráficos esto porque lo puesto está en todo lo máximo que se puede esto no sabe porque igual con él con el dire 12 hay cosas que no se pueden activar vale vamos a ver vamos a salir lograr se ve los fps no sí más lo que me interesa a mí salimos porque algunas cosas decía que había que reiniciar no sé qué movidas muy bien salimos de aquí pasa que ahora no se ve el escritorio bueno no pasa nada vale estoy yo aquí qué mejor que verme a mí vale vamos a poner aquí las opciones direct 12 vale y lo gráfico voy a repasarlo otra vez por si se puede activar algo más ve con el dire 12 no tenemos el otro vx va a ser raro pero bueno no pasa nada a ver ahora vamos a probar el ton rider esta ver qué tal va vale también ten en cuenta eso que estoy streameando al opuesto en 1860 porque yo creo que merecerá la pena no vale voy a cargar una partida porque si lo pongo al principio hace un peñazo sabe así que vamos a poner aquí por mitad de no sé dónde se ven hasta mí se ve los de envidia en los dos de los de envidia vale el de envidia abajo derecha vale que se ve más clarito así es que no me voy a probar el ton rider quiero probar el gta quiero probar el esto está en ultra en vale bueno estremeando en ultra esto que para el lado 60 clavado en tan al principio estaba pensaba que estaba más hay verdad que es para el lado igual tengo otra partida más avanzada porque esto de aquí es un rollo vale espérate vamos a volver al menú principal que yo creo que tiene una partida más avanzada así al principio ver el principio un pegote yo quiero moverme a descargar es claro que si no tengo que ir uno en miro 65 91 vamos a poner esto que estará casi por el final pero bueno da igual vemos lo que se pueda ya está interés aquí es ver un poco el rendimiento aquí del juego que como vale está puesto en ultra con los pelos con todo activa vale no hizo no en directo se no se puede poner más alto que no se recomienda yo por lo menos no recomiendo jugar en ultra con todo al máximo siempre hay cosas que se pueden bajar que no merece la pena bajarlo vale como por ejemplo el anisotrópico un anisotrópico por 16 yo no creo que no sea necesario tanto no podemos bajar por 8 por ahí o por 4 incluso el juego no tiene mucha distancia el antialiación pues más de lo mismo vale se puede bajar un poco la sombra y no las quiere ver súper nítidas y pero yo que sé son cosas que se pueden bajar la cámara está bien es que me preocupa un montón la cámara me veis bien a ver mira 8 fps que bien guau mira cómo petardea esto aquí en 30 fps madre mía mira cómo petardea no es normal mira 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 qué barbaridad mira cómo petardea esto será también igual por el directo puede ser pero petardea un montón al máximo en ultra en directo 12 ultra a 1080 tendríamos alguna opción por ahí rara a ver vamos a probar vamos a probar a ver esto a ver muy baja a ver muy baja para esto pero muy baja no tiene ningún sentido esto no vamos a ver baja media alta muy alta qué raro no han vuelto los fps qué habrá pasado antes que hay por ahí que no funciona bien serán los pelopos o algo de eso no están activas vamos a ver qué opción hay por ahí hay una opción que te queda sin juego vale a ver cuál es que puede ser que puede ser que puede ser calidad a igual es esto no en calidad especular esta no parece que baja un poquito a ver que mira mira de calidad especular mira calidad especular mira 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 la calidad especular dice calidad petadular no se podría llamar no ve como peta mira la calidad especular joder que de calidad especular no me encanta la calidad especular vamos a ver dónde está aquí ponemos el normal igual a no deberían volver los fps o qué pues no parece que nos parece que están de paseo por ahí pero eso no quieren volver madre mía increíble esto mira 40 fps poquísimo es poquísimo poquísimo vamos a ver vamos a ver vamos a quitar esto de aquí ponemos en alta tenemos cambios gráficos como antes vale vale muy baja y ahora subimos a alta no muy alta era qué te pasa turn rider porque así si hago esto a mí no no mira y volvemos por aquí esos estandartes bueno 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 en el ejército de los inmortales bueno bueno a 60 está en un rendimiento uf 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 mira 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 qué barbaridad pero esta por qué me tardé tanto será por el string u que mal a ver a ver a ver a ver uy el primer turn rider no es que mira lo de la pantalla de la pantalla exclusiva esto igual diré 12 será el direct 12 bueno aquí tenemos el s x a este esto pide bastante también vamos a poner el fx a vale porque claro esto lo que nos hace es que nos lo pone prácticamente a es por 4 por 4 son los 4k me parece de entidad sí y vamos a probar sin direct 12 con direct 12 puede mejorar el rendimiento en algunos equipos pero en todos no se dice que en algunos sí pero en todos no vamos a dejarlo así y no me pedí a reiniciar verdad vale hemos cambiado entidad y así no este parece bueno primero desastre pero igual puede ser también por él por esto de los over live vale y por el tema de los bs puede ser vale no me convence mucho esto la verdad ah que no se mueren de joder vale vamos a cargar otra partida vamos a vivir en principal esta zona bastante decepcionado la verdad con el turn rider me esperaba mucho más vamos a cargar otra claro que está que está en la misma en el mismo sitio tengo tres en la y esta es la primera al principio vale ahora vamos a cargar otra cosa mira con el que lo puedo probar bien y saber si el tema de lo ves el camino lleva hasta la montaña tendremos una buena vista del valle desde la vale aquí aquí tengo aquí tomémoslo con calma aquí si va perfecto aquí va a ciento veintipico eh puede ser mejor que esté el efecto algún efecto ahí que no que no se lleve bien vale puede ser o los pelos también puede ser pero mira aquí va aquí va de puta madre aquí va ciento treinta esto sería lo normal vale tan ultra con el FXA no con el otro vale que eso también cuenta pero con el FXA es que no se ve ni una pizca de borde de sierra ni nada eh mira la piedra la piedra se ve perfecta igual es esa última zona que está petadísima eh que también que ve el rendimiento del juego porque esto de aquí también te pide bastante eh voy a bajar un poquito el sonido verdad que estoy aquí gritando vale eh porque no le ponéis un volumen general a los juegos yo que no lo entiendo tío por qué no vamos general tampoco es tan difícil ¿no? vale le he quitado un poquito el volumen por aquí se va bien eh por aquí mira ciento veintidós tan ultra bueno no está mal no está mal se ve bien ¿no? el número sí bueno veo que parpadea ¿no? lo de envidia un poco vamos a jugar un poquito ¿vale? a ver qué tal va esto por aquí lo que tú quieras vamos a jugar un poquito unos cinco minutillos por ahí pero bueno aquí parece que ya va bien eh este juego por cierto no me lo he pasado en directo vale tengo que saltar para allá ¿o para acá? por aquí vale no me acuerdo de esto me lo parece que ha llevado tanto tiempo vale dame el pie que es más sano vale mira ciento veinticinco ciento veintisiete aquí ya la cosa parece parece que va normalita ¿no? vale parece que la cosa va bien ¿de carajo? vamos pero bueno no sé igual es la última zona eso que está petado yo no sé pasa por encima aquí parece a ver vamos a hacer aquí una vista así hacia detrás iré doce no sé qué no está mal el inicio ha sido un poco raro pero bueno aquí ya parece que va mejor ¿no? igual puede ser por el FxA por el SMX de los cojones vamos a probar ¿vale? ciento veinticinco ciento veintinueveciento ciento treinta vamos a probar el el otro ¿vale? el el otro el por cuatro este estamos y y acepto aplicar cambios ¿quiere se ha cambiado? ¿quiere mantener? sí volvemos a ver cuánto nos quita ¿eh? vale sesenta y nueve y pico vale yo creo que es eso porque a ver ¿qué hace este anti-aliasing? esto lo que hace es que nos pone la pantalla cuatro veces más de lo que lo vemos y nos devuelve ¿vale? la imagen o sea que sería un esto es un 4K ¿vale? prácticamente este este anti-aliasing ¿nos puedo poner el juego 4K? tengo una pantalla para ponerlo 4K pero pero no me apetece ponerlo 4K ¿vale? si no lo voy a probar igual hago otro probando lo 4K pero mira por aquí por lo menos no he pegado esos bajones que he pegado en el otro lado pero claro si a lo mejor si a lo mejor tengo algún efectillo así de niebla raro que pillen la anti-aliasing el rendimiento cae brutal ¿vale? pero realmente merece la pena tanto la anti-aliasing este no es ese como como para perder tanto ¿vale? lo pongo lo vuelvo a poner y notar la diferencia que es lo mismo ¿vale? y ganamos ¿ver? porque es que se nota bastante el anti-aliasing se nota mucho el SMA se nota una barbaridad y el FQA es que fue uno que sacó envidia digamos el anti-aliasing para los pobres pero es que ganamos un montón de rendimiento entonces no nos merece la pena creo yo ¿eh? cada uno que le ponga el que quiera pero mira se ve de puta madre tiene puesto los pelos y todo y esas cosas ¿eh? vale yo creo que hemos probado ya bastante el Tomb Raider ¿no? es que me gustaría ponerlo justo en mitad de partida me gustaría ponerlo justo en mitad de partida vale y a 4K realmente hay que ponerlo sin anti-aliasing ¿vale? mira 140 y pico mi objetivo con esta tarjeta era jugar en ultra o cosas así a 144 ¿vale? es mi objetivo casi lo consigo con todo en ultra menos el anti-aliasing ¿vale? que a 144 equivaldría más o menos a los 4K ¿vale? para que os hagáis una idea vale vamos a probar otro vamos a probar otro vamos a probar otra cosita ¿cuál ponemos ahora? a ver ¿qué tengo por ahí? vamos a probar voy a probar el GTA que iba como el culo vamos a probar el GTA ahora a ver si ahora va bien porque lo que hizo antes el GTA me dejó todo loco igual es por el anti-aliasing también está puesto el SMA ese y eso igual revienta ¿sabes? puede ser que sea eso vamos a probar el GTA tengo que probar el último Batman que ni lo he jugado siquiera tampoco el de Wizard 3 que tampoco lo he jugado hay que probar ¿me lo pilla? a ver si me lo reconoce estaría bien lo reconociera sin tener es verdad que este no se veía ahora sí que se ve vale, perfecto 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 vale, vale, vale perfecto ahora cuando entré en el juego pues ya voy cambiando las opciones el día lo bueno es que tengo una partida bastante avanzada que tampoco me lo he pasado que igual hago un directo también el GTA mira, podría hacerlo en directo y lo probaré también y tal y cual vale así que bien igual hago otro hago otro directo pero probando el juego en 4K es igual a ver ajustes ajustes de pantalla ¿no? el gráfico esto vale, filtrado en SMA vamos a poner que no ¿vale? porque esto gasta un montón aunque si ponemos el el x2 vamos a probarlo con el x2 que ya nos activa el txaja que se supone que es el de envidia el bueno de envidia vamos a aplicar cambio le he dado ¿no? sí no ¿qué estoy haciendo? sí que se me va ¿vale? vale, sí volver y en avanzado está puesto está puesto al máximo esto es de distancia de sombra largada ¿qué demonios hay? aplicar cambio no sé qué es eso pero lo voy a poner memoria 3.5 de 8 vale esto es para aumentar esto que no y aquí donde está el gráfico avanzado por aquí para abajo este no tiene directo 12 ¿vale? este tiene directo 11 de relación de aspecto podemos poner 16 9 por poner algo bonito de salida 1 este ya hemos dicho que no esto está todo al máximo ¿no? ultra por 8 yo que sé y por 16 este es el lado muy alta yo creo que está todo esto ya vale 16 9 está esto para asegurarnos ¿vale? vamos a ponerlo ya vamos a poner el modo individual que cargue lo que tenga que harga porque carga un montón y a ver si ahora no pega vamos a probar con el antialiasis este con el techie jaja y toda la movida esa y vamos a probar también con el esto debería ser un inreal life pero no me deja hacer inreal life así que he puesto un tal show de gaming ¿vale? vamos a hablar sobre juegos más o menos ¿no? yo creo que sí ¿no? hablamos de varios juegos o un podcast también puede ser un podcast es que ponía tal shows tal shows y show y el otro vale ahora mirarán o peta como antes antes pegamos unos petardazos estos vale tenemos el sms este raro vamos a salir por aquí ¿no? vale salimos montamos el coche bueno se ven los FPS vale los de Nvidia no salen pero se pueden ver los del Steam arriba la derecha ¿vale? muy pequeñito lo siento mucho pero espero que se distinga también estoy haciendo stream que quieras o no esto consume algo bueno 80 y pico con el sm de los cojones ¿vale? lo que pasa es que en el GTA yo pongo la anti aliada así y sigo viendo los picos de sierra a 4k no hay seguro porque este juego lo he probado yo con la 970 a 4k y gano una nitidez asombrosa es brutal podría hacer a 4k un video pero grabando en vez de directo igual hago eso hago un video probando el juego grabándolo los uno todos lo que pasa es que eso va a tardar como como la vida ¿vale? vale 69 67 está todo al máximo ¿vale? en ultra ¿vale? podríamos hacerlo digo muchas veces vale 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 ¿por qué digo tantas veces? vale yo que sé coletillas vamos a coger y se ve yo veo ahí dientes de sierra ahí a lo lejos ¿sabes? vamos a ver vamos a ver aquí los ajustes de gráficos vamos a ponerle FX a este si lo activamos también ¿qué pasa? se siguen viendo los dientes de sierra es que es increíble este juego es increíble pero bueno puedo jugar en ultra más de 60 FPS voy a quitarle ahora el otro ¿vale? el... vamos a quitarle el... el MSA y así vamos a ir haciendo algunas pruebas a ver qué tal bueno ganamos unos 15 FPS tampoco es tanto lo que pasa es eso tenemos a ver tenemos el anisotrópico por 16 anti-aliasis más de lo mismo eso no hace falta ¿vale? es lo que he dicho antes no te hace falta en esas cosas esas cosas son por si queremos ahí masacar al juego básicamente pero calidad reflejo el MSA por 8 ¿sabes? esto nos está poniendo un anti-aliasing en la envidia PFS que ves que demonios anisotrópico por 16 tampoco ¿vale? vamos a ver vamos a mirar así a ver si podemos sacarle un poco de rendimiento ¿vale? claro el SM va a menos FPS va a menos FPS le quito cosas y va a menos FPS se ve más nítido ahora me encanta le quito anti-aliasing sin ni mierda y se ve más nítido el juego o sea viva la anti-aliasing y los emborronamientos me encanta lo que pasa que parece que la ciudad tiene movimiento propio vale parece que tiene movimiento propio voy a probar ahora el de Wizard 3 que es el siglo probado sin va más de 60 pero realmente debería ir a mucho más ¿vale? bueno por lo menos puedo hacer string y el string parece que no baja de 60 no petardea eso ya me interesa bastante que es el objetivo mío aunque yo no agostirá 1.860 porque hay gente que todavía no tengo la afiliada ni nada de eso y hay gente que no tiene no tiene tanta conexión y claro no se puede elegir calidad del string entonces pues bueno por esa parte estoy contento podría jugar un GTA en ultra o prácticamente ultra sin bajarle cositas ¿vale? y el string no petardea por lo que veo en el la base a 60 FPS por lo que ven en el OBS y eso me mola bastante la verdad es el objetivo que yo tenía comprándome esta por lo que me he gastado tanta pasta que vale un pastón vale un riñón esta gráfica vale GTA aprobado lo probaré a 4K porque a 4K lo jugaba yo en la 970 en medio ¿vale? quitando la densidad de población y jugaba y era todo más de 50 y pico FPS cosa que me sorprendió bastante con la 970 a 4K este juego se ve espectacular es una pasada como se ve este juego en 4K es brutal brutal y ahora hago un vídeo ¿vale? ahora hago un vídeo ahora hago un vídeo con juegos a 4K grabándolos con el Shadow Play y después subiéndolo subiéndolo claro si es que si le meto el el otro el Vegas igual va a perder calidad bueno no baja de 60 casi por ningún lado cosa que mira ya baja un poquillo ya está bien ¿vale? a ver también con la población al máximo este juego que pide bastante población al máximo vale vamos a probar otro vamos a probar otro a ver que tal rinde esto aquí no era era en partida ¿verdad? puede salir así se puede ver cómo se streamea con la tarjeta esta al máximo partida y salir claro también he puesto lo del overlay que igual eso también pide más ¿vale? vale vamos a hacer otra cosita vamos a probar otra cosita ahora vamos a probar el cuál es el que te ha bajado cuál es el que se ha bajado vale vamos a la otra pantalla me he bajado ah el Witcher 3 pues venga vamos a ver la cañita del Witcher 3 cañita de la buena a ver está cargando le cuesta un poco este sí que lo he probado antes así que este sí que este sí que me interesa ver a ver qué tal va se ha minimizado más y me diste anda a ver qué tal va lo coge sí vale lo ha cogido igual no coge lo de envidia pero coge el otro ¿vale? coge el de omitir omitir vale wow 2000 frames vamos a ver cauce de pantalla post procesado lo pongo todo en alto ya está ¿vale? tampoco me ha alto y ultra no ya he dado a continuar porque tengo una partida por ahí a ver a ver se ven muy grandes los FPS espero que se vean bien en el en el vídeo a ver qué tal va la cosa que pasa que claro igual si lo pongo gasturando los juegos y eso va mejor la cosa a ver este sí que lo he probado sin hacer directo vale sí que se nota porque este lo he puesto yo y sin hacer directo me iba a unos 120 FPS ¿vale? más o menos vale mira en ultra a 100 FPS el Witcher 3 bueno no está mal ¿no? no more please no more ahí quiero probar también el otro a ver bueno no está mal ¿no? 114 116 100 vamos a llevar ven para acá Sardinilla ¿no? ¿cómo se llamaba? el caballo este ¿dónde está? ah que viene por ahí Sardinilla vaya nombre es B eh sprintar ¿cómo se suba uno? ah con el A ya veo lo que me acuerdo vamos a Sardinilla ah mira cogí la cabeza del del grifo ese ¿lo puedo atropellar con el caballo? toma tampoco la hago nada vale un poquito de un poquito de prueba ¿vale? me gustaría probar alguno con el con lo que es el RTX y toda la movida esta no sé ¿por dónde me puedo meter? para que es que no lo he jugado así que no sé dónde demonio estoy yendo bueno para mitad del bosque me gusta el bosque mira los venados los ciervecillos mira ahí hay un algo no sé ni lo usar tendría que empezar otra vez el juego ¿esto qué es? ha llegado al fin del mundo a partir de aquí hay dragones he dado la vuelta ¿qué dragón? yo quiero ver un dragón ¿y te vuelves para atrás? venga hombre yo quiero ver un dragón me ha quitado las ganas de vivir pues nada vamos a correr vamos a correr hacia el atardecer vale bueno ahí anda la cosa y ve este por ejemplo la Tileasi está súper bien tío se ve nítido yo no sé qué clase de Tileasi utiliza en algunos juegos que se ven mal es que se ven borrosos el player uno Battleground tiene el mismo mira de la Tileasi se ve borroso tío y este no este se ve perfecto ¿por qué me sale el mapa? que me da igual que voy donde yo quiero tío pesados son viene un lobo vete por ahí lobo ¿dónde vamos? no lo sé no me importa quiero probar esto solo me ha dado la vuelta esto yo estaba corriendo hacia el sol y mira esto me ha dado la vuelta con la cara muy bien vale mira pues por lo menos mira el String 60 clavados perfecto el vídeo ya lo miraré que tal se ve tan bien vale porque esto también quiero yo comprobarlo que tal se ve cuando lo exporte a Youtube que me voy al fin del mundo tan pequeño es el mapa que está pasando aquí que está pasando aquí o sea que tengo que ir directamente para donde me marca ¿no? venga vamos a ver si encontramos otra cosa que no sea un bosque yo que sé pero bueno pero el bosque está bastante petado no va bien ¿no? más o menos el que ya ha jugado este juego pues sabrá que tal va y eso las opciones gráficas a ver lo voy a poner otra vez ¿vale? para que veáis las opciones gráficas lo he puesto todo en a ver posprocesado alto ¿vale? o sea mira aquí por ejemplo esto se puede subir un poquito más ¿vale? gráficos esto no sin identificar esto podemos limitar no voy a limitarlo esto no sé los NVIDIA los Airways los Pelopos eso pero para los Pelopos curso de hardware eso no me hace falta vale está puesto todo aquí al máximo así que menos el HBAo ese que lo acabo de poner también mira me ha bajado ¿no? un poquito mejor he bajado ¿cómo iba? pues va igual ¿no? prácticamente no sé 100 FPS con el HBAo plus yo creo que se ve bien ¿no? y va bien este este va bastante bien este va bastante bien y creo que este digamos el tope gráfico que era mismo ¿no? hay otros que si van mal también la optimización de los juegos esto es como siempre ¿vale? porque mira 90 FPS el caballo va ¿por qué da para el lado? yo que sé ah porque no quiere atrobar a la gente lo meto en el agua señora quítese señora no le gusta mojarse bueno pues esto sería de Wizard 3 yo que sé puedo dar más vueltas por ahí pero no creo que cambie mucho lo que yo sería que se hiciera de día vería esas cosas ¿no? y probarlo de día tengo la cabeza del grifo ahí que me acuerdo yo que se lo maté ese estaría guay verlo con los pelopos esos activados con el high mierda este de envidia ¿verdad? se mueve bastante porque a partir de 75 FPS con el monitor de 144 se nota bastante el movimiento pues mira no está mal del gráfico y estoy viendo el stream y va a clavar a 60 está a 60 y eso me está gustando bastante ver eso a 60 a 1080 a 60 del stream igual le puedo subir la calidad del stream vale ahora se está haciendo de noche vamos a mirar por aquí ¿no? un poquito gráficamente el juego ya está brutal una cosa no quitar otra porque gráficamente está bastante bien bueno vamos a probar otra cosilla ¿no? puedo probar ¿qué pruebo ahora? puedo probar un Black Desert por ejemplo ¿no? hemos puesto el Witcher podemos poner a Black Desert Black Desert vamos Black Desert Remaster salir vamos a poner un Black Desert Black Desert lo tiene yo por aquí voy a poner creo que tengo dos cuentas tengo el del Steam y tengo el de ah vale debería poner del Steam por si no cuentan los FPS bueno voy a poner otro porque es que el otro tengo más tengo más cositas ¿vale? hoy se ha actualizado el juego por cierto me pone parcheando ¿de qué? si ya está parcheado voy a poner baja de mientras al otro a ver si no petardea voy a poner baja de mientras el Batman ¿vale? que el Batman es otro juego que no he jugado su descarga aunque el Black Desert pide bastante pide bastante de esto PC no espera que responda porque lo he minimizado me ha dicho que estaba petado a ver vale ahora a ver si sale lo de envidia si lo reconoce bien y todas esas cosillas si no sale lo de envidia pues voy a tener que bueno primero a ver si reconoce el juego va Sal no te portes mal no te portes mal Sal igual no me lo reconoce ay yo estoy aquí con el no me lo reconoce este voy a poner el de Steam voy a poner a ver si el de Steam me lo pilla el de el de el de Steam me lo pilla así van a poner el de Steam y cuando quieras sale tú a tu ritmo vale uff se me ha quedado ahí vale voy a poner el de Steam entonces donde está el de Steam vamos a ver creo que fue uno de los que puse ay no lo tengo aquí bueno no pasa nada vamos a ver lo tengo por aquí donde está metido instalado a buscarlo BlackTeser donde está aquí jugar ay pero este se va a tener que actualizar este se va a tener que actualizar de verdad ah no se actualiza solo es verdad es que se actualiza solo es verdad es verdad vamos a ver esto que me llega ahora ah vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno esto es lento que lo hacemos no lo puedo hacer se está actualizando algo pero es que no sé si está actualizando a ver Steam que está haciendo Steam no vale ya veo que está cargando algo en qué pantalla me estás poniendo el juego es que veo parte del juego una pantalla y parte del juego la otra y ya me estoy quedando todo loco vale a ver si lo reconoce el de Steam el otro no me lo reconocía si no va a ser una pena ¿lo reconoce o no? es que blanca está la pantalla a ver si no veo los FPS veo todo lo demás Kakao Games Kakao 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 no lo reconoce este ah entonces este no lo puedo probar porque si no lo pilla así es que no va a salir el overlay ¿verdad? lo de Steam voy a probar la BS voy a probarlo capturando el juego en vez de capturando este si me gustaría capturar el juego ah voy a ponerle específico a ver donde están metidos Blast Desert y le ponemos que capture las de esto de Steam ¿me lo pillas? ¿no quiere salir? no me lo quiere coger no me quiere coger el Blast Desert y el Blast Desert ¿qué está haciendo Blast Desert? espérate que está haciendo cosas raras pues entonces lo que hace es otra cosa vamos a coger vamos a quitar la captura del juego vamos a hacer una nueva que a veces le pasa eso a veces se queda un poco esto pillaete a ver capturamos para una metida específica Blast Desert Blast Desert capturamos el cursor no no quiere ah que pena pues este es que quiere aprobarlo pues nada a tomar por culo no quiere probamos otra cosa ¿qué hay por ahí más? ¿qué hay por ahí más que acabo de probar? a ver que todavía no se ha bajado el otro ¿qué más cosas quería yo probar por ahí? a ver ¿qué es esto? que el BAM todavía no se ha bajado mmm que pena lo de Blast Desert esto es que quiero aprobarlo voy a mirar que tengo por aquí más que sea un poco exigente mmm ah vale vamos a poner nuestro querido amigo PlayerUnno Battleground hombre ya se me olvidaba ya me olvidaba de ti querido juego vale entonces quitamos esto de aquí este lo probé antes capturar hay captura de ventana no capturar el juego aquí capturar el juego cualquier aplicación de ventana completa capturar lo de Steam por si no se ven los FPS y ya estamos a ver esto debería reconocerlo si ¿verdad? si hay que lo tengo puesto arriba del todo si este si sale vale y se ven los FPS de Steam también perfecto vale que no me veía yo bueno esto ya es otra cosa a ver espérate que todavía estoy bajando estoy bajando cosas del estoy bajando el Batman vale a ver si este en stream directo y Batman vale este está puesto ya al máximo vale está puesto todo en ultra que lo probé antes y va bastante bien lo que no puse campo de división no lo otro esto la escala de pantalla esto es lo que no puse lo que pasa es que en este ultra lentilidad si no me gusta pero bueno le quitamos sin escala de pantalla vale que es 120 o le ponemos la escala de pantalla vamos a poner la escala de pantalla toma el por culo que revienta el juego oye vale que no quiere escala de pantalla venga 120 baja FPS ¿no? ¿cuánto baja? 30 menos vale ya verás nitidez ganamos un montón de nitidez con esto vale vamos a ponerlo estoy bajando el otro y me preocupa que me pegue tirones vamos a poner tercera persona a ver a ver a ver a ver ya sé lo que ha pasado ¿vale? porque ya lo he probado antes lo que pasa es que que no lo he probado se ven los FPS de NVIDIA antes se veía ah no pero se ven los de Steam arriba a la izquierda ¿vale? pero de NVIDIA desaparecí estaba ahí pero desaparecí a ver yo si los veo los de NVIDIA vale ultra lo que pasa es que me estoy bajando el Batman igual me va a pegar esto unos petardazos vale ultra 108 110 porque le he puesto lo de la escala de pantalla también este lo puedo jugar en ultra 144 le quito la escala de pantalla hasta 120 y ya está bueno no se ve se ve súper nítido me hace 80 lo que pasa es que este tengo que intentar jugar 144 vamos que lo voy a poner 144 este y no lo voy a jugar en ultra lo voy a jugar en muy bajo la sombra y eso te lo voy a quitar toda a ver los interiores apoyaditas las apoyaditas estas como que me da igual el Batman igual me va a pegar unos tiros en estos bastante curiosos y aparte que estoy haciendo stream vale que también que es verdad antes no estaba haciendo stream y va a clavar me encanta lo del stream 60 yo cuando veo 60 en FPS he clavado ahí en 1080 60 lo que más me gusta vale mapa enterito se ve enterito hasta la distancia al máximo ya ves joder encima con niebla me parece esto que se han fumado aquí unos petas guapos así que vale me voy a tirar aquí mismo yo que se da igual si da igual donde me tire ahora voy a hacer la prueba cuando baje le voy a quitar la escala de pantalla para que se vea esto la optimización del juego también una maravilla pero bueno esto es normal aparte que tengo el batman ahí descargando y el disco duro se nota a mí bastante la gente aquí ¿no? estamos viendo aquí una barbacoa o qué voy a tirar por aquí a ver si encuentro un arma rápido guay me está pedaleando bastante esto un kart no no es un kart es una escopeta uff uy la SLR voy a quitarle la escala de pantalla ¿dónde está metido? hay mucha gente por ahí joder me viene un tío hay un tío ahí hay un tío ahí en frente hola joder joder de atrás bueno le voy a quitar la escala de pantalla ahora esto que me mate como que da igual y vamos a ponerlo sin la escala de pantalla ya ves la pantalla principal es de eso lo te he quitado 30 fps en la escala de pantalla es un 20% un 20% que valdría de 1080 jugarlo ¿a cuánto? 20% sería mejor a 2k puede ser en 1400 puede ser ¿no? supongo que decís por ahí andara la cosa entonces no se puede poner número va así lo voy a probar así porque me gustaría probarlo así para ver cómo va el stream ¿vale? más que nada vamos a iniciar otra partida que realmente no se nota tanto ahora que lo pienso con el antialiasis he puesto en ultra y el otro el escalado este no se nota tanto se ve casi igual estoy aquí se ve casi igual vamos a ver porque claro yo lo probé antes pero estaba probando lo probé sin el stream ya con el stream cambia la cosa está puesto en ultra en el juego a ver qué pasa vale esto es para que cargue ¿se habrá bajado ya el Batman de una puñetera vez? me está petardeando esto uh aquí va peor aquí va a dar 70 y pico bien 103 126 estamos recuperando ¿no? la carga Batman ¿te has bajado? a ver voy a mirar el Batman que no sé si se ha bajado ¿te has bajado Batman? no sé abajo voy a pausarlo voy a pausar el Batman porque el Batman y Robin este me está dando arcadas vamos a quitar el Batman de los cojones y sigue para arriba vale a ver ¿o qué soy yo ahí? vale, ahora vale, quitamos el Batman y parece que sube un poco más ¿no? el FPS o qué bueno, sí más o menos 127 116 28 82 bien vale distancia hasta el infinito y más allá yo la 2060 a ti como que no la quiero aún he comprado esta y y porque estaba a punto de pillarme la la 1080 la 1080 la 1080 así que con esta más que de sobra a ver el Steam va de puta madre el stream va vamos a tirarnos para aquí bueno a este le voy a jugar 144 así que perfecto he tirado muy lejos pero bueno da igual es para probar el juego bastante bastante bien llave ya ve mira la distancia joder lo que pasa es que este juego yo no lo voy a jugar en ultra ahora lo voy a poner como voy a jugar yo este juego cuando caiga en una casa lo pongo como voy a jugar yo la caída siempre no, el paracaída que chupa las entrañas de chupa el paracaída tengo un tío por aquí y ya tiene aquí al método ¿sabes? 85 FPS bastante mal aquí una pistola ¿no? venga una pistola ahora ha cogido algo el tío este está por aquí algo debe tener porque ¿dónde está metido? no algo debe tener el pavo este quíralo qué manco eres cojones madre mía dio con la M está buenísima qué tío más malo por favor ahí hay algo no es por nada pero aquí he visto una mira lo que pasa es que este modo es una mierda en verdad una mira láser por culo tío me voy a tirar una mira láser me voy a tirar un poquito escuchando uno por ahí a ver ¿dónde estáis metidos? esta gente aquí ya ven en este tercera persona la gente campea como como desgraciado ¿sabes? la gente campea que no vea ya pero yo no veo algo así yo estoy ahí bajo seguro voy a poner yo con 144 si no hago stream si me va a 144 en ultra el stream me está bajando bastante FPS pero bueno va bien yo lo ve bien ah mira aquí hay una de estas está metido el pavo ese por allí ¿no? por aquí he escuchado otro creo pero es que me da igual vamos que me mate hola 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 yuhu ¿dónde estáis pollos? pita 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 ¿quién está llamando al timbre? un cose ah pero coge para otro lado na 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 para la vida el stream este sin stream lo juego a más de 144 lo tengo en ultra lo probaba antes va a sacar el stream y aparte he puesto el stream y los 80-60 y no pega ni un bajón de FPS estoy viendo aquí lo PS y va de puta madre el stream otra cosa es que a ver que el twist falla un poquito también espérate que es que están llamando a la puerta y no sé quién coño es supongo que será mi sobrina que estará haciendo de las suyas que sea y no sé si 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 no sé Ay, la tía que sale y no se lleva llave Vaya tela A ver, ¿dónde estamos metidos? Y el barma que no se ha bajado, tío Uy, escucha por aquí un algo Este es el nuevo arma La muta no sé qué La ha cogido dos veces Ah, digo, joder, yo estaba jugando a una tercera persona que estaba dando aquí ¿Dónde hay mi tercera persona? No se escucha nada la gráfica Pero lo que es nada, tío A ver Uy, no se escucha nada, tío Qué pasote Qué pasote, no se escucha nada ¿Dónde está la gente? Alguien que venga y me mate, por favor Persona humana Allí, vamos para allá Joder, macho ¿O puede uno morir aquí tranquilo? A ver, personas humanas, ¿dónde estáis? Hola, personas humanas Están todos por allí Estoy escuchando un coche Viene, viene el tío, viene el tío Vale, ahora este de aquí me ha escuchado también, ¿vale? ¿Dónde está el metido el tío? Este de aquí Ahora se pegan por allí Es ok, sí que ya está pegando por todos lados A ver Hola Joder, más bien, no puedo ir, tío No sé ¿El del coche paro por aquí? O se fue para allá ¿Qué se dice? Dios Me aburro Bueno, aparte Está haciendo cosas raras El juego, ¿eh? Mira, ¿verdad? Las sombras Hacen cosas raras Y está haciendo cosas raras Pero noto que algo raro hace ¿Quién ha optimizado hasta el juego este, por dios? ¿Dónde está el que está por aquí, tío? Que aburrimiento, en serio Este mapa lo odio Te odio, mapa Eres la cosa más aburrida del mundo A ver dónde se va a meter la gente ¿Hay uno por ahí? ¿Viste algo saltando por ahí? Yo qué sé Yo ya más descarado no puedo ir, la verdad ¿Dónde me meto? ¿Hay más descarado? ¿Dónde me meto? Sí, tío Hola ¿Dónde estáis metidos? Ah, por ahí Ah, pero ese está yo tomado por culo Ahí te voy a dar Desde aquí, ¿sabes? Ahora mismo Si no tengo ni mira A veces pillo una mira por aquí Le pego a ver un castañazo Tengo una mira por aquí Más bebida Ah, vale Todo me ha tirado que me ha dado, ¿eh? Ah, ya sé lo que pasaba Que se había puesto el El de esto Joder, que iba todo ralentizado Digo yo, joder, esto va raro Yo dígame que hay unas Unas Wacky Snides de esto, ¿eh? Quito las bebidas Te viene un coche por ahí Coche romántico A ver Debería coger Y debería de De quitar esto ya Porque me están entrando Los cuatro males A ver dónde está metido el tío esto Que está por aquí ¿Ahora ha venido para acá? Pues si me ha visto igual, ¿no? Está ahí arriba, Tobias Ese no se va a bajar de ahí, vamos Vamos, se va a bajar ese de ahí Estamos locos Estamos locos Y yo que tengo una mosca aquí Por favor, ¿puede venir alguien y matarme? Allá arriba hay un Allá arriba hay un buggy Me matará a este por la espalda, ¿no? Seguramente Ok Este mapa es lo peor En serio Es una fatiguita total En el mapa este Eso, eso, ahí Aquí, en el pecho Aquí ¿Y dónde está? Allí la ventana Y me ha de que lo mato de aquí Guau, con la M24 Y todo tiene el tío Bueno, pues ya está probado este A la F4 Va, vamos a poner otra cosilla Joder, quería probar el blast de ese Y no va Ah, qué pena Y el puto Batman Que no se descarga ¿Dónde está el Batman? Batman ¿Cuánto le queda al Batman Para bajarlo? Puedo Ah, de mientras Puedo Puedo poner algo menos exigente Mientras que el Batman No se descarga El desgraciado Quiere ver Y es que ya lo he puesto El The Wizard 3 lo he puesto ya Quiere ver The Wizard 3 en Ultra Vamos a poner The Wizard 3 Lo he puesto ya antes Pero bueno Lo ponemos otra vez El Cris El Cris está optimizado Como Como el ojete mío Como que no lo corre ninguna Eso que no lo corre ninguna Es un decir Que no lo corre ¿Cómo? El The Wizard no lo corre Mirad Este va a poco FPS 2300 2200 Este va bien, ¿no? 2200 está bien, ¿no? Opciones Yo lo he puesto antes este Pero bueno Lo he procesado Alto Ay no, alto no Más de alto Porque esto todo lo quita, ¿vale? Gráfico Ultra Continúa Voy a continuar Porque está por el medio Es como el Tomb Raider El Tomb Raider Le pones el SMA Por 4 Y hace el juego Adiós Que me voy De FPS por ahí Está todo guapo Por Tomb Raider Me ha encantado eso Le pone el SMA Y se muere el juego ¿Qué bien eso está? ¡Wishy! 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 Hola, me llamo Witcher Y esto es un sol Tengo el peso caliente A ver ¿Peso caliente? No nos cala ni sube, ¿verdad? ¿Dónde está el salto? ¿Qué dices? ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me atacan! ¡Ay, gorgollobo! ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Que le estaba pegando piñazo a un madero Y me ataca a la gente ¡Ay! Menos mal que tengo aquí la vuelta de... ¡Uy! Y me cierran la puerta ¡Qué hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Dejarme! ¡Hijos de puta! ¡Dios! ¡Se suena un montón! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hijos de puta! Menos mal que tengo aquí el... La voltereta La voltereta magnífica esta ¿Tú también? Que no, que no Que soy el hombre de voltereta El hombre de voltereta va dando... Mira cómo me lo farmeo todo Ahora aquí, venga ¡Toma! ¡Toma! ¡Que os farmeo! ¿Esto es cuando hablas de eso o qué? ¿Me estoy farmeando la gente aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues sabes qué te digo? Que me gusta más este de aquí ¡Hostia! Me voy para arriba ¿Qué es que paranoia esto? ¿Y si me tiro por la ventana? Yo solo quería... Solo quería subir por ahí ¡Mira este! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento la boca! De base al lado ¡Ay! No, es para allá, ¿eh? Un hechizo, dice ¿Dónde? La que acabamos de liar pollito ¡Oh! Pero, tío... ¡Madre mía! ¡Mira este! ¿A este no le puedo pegar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Este me anima! Que tú me animas... Y no le puedo pegar, ¿eh? Quiero... Le quiero pegar que no me deja ¡Eh! ¡Mira! Que le quiero pegar que no me deja Pero que broma esta ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿No se puede quitar el... El de esto, tío? El tarjet De los cojones Por cojones tenía que ser tarjet ¿Cómo quito el tarjet? ¡Toma! Este no es... A ti ¡Mira! Realidad ante todo, ¿eh? ¡Mira! Que te... ¡Madre mía! ¡Mira! ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Que te meto! ¡Mira! ¿Ya ha pasado? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Mira! Todo el mundo a la normalidad ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado ahí? De repente me está pegando todo, Dios Y ahora después ya no peguen En fin Sin comentario ¡Madre mía! Rompiendo de juego desde... ¡Qué barbaridad! Voy a bajar el puto Batman Yo de una vez ¿Cuánto le queda, tío? Batman ¿Cuánto te queda, hijo mío? Me ha quedado poquito ya, ¿verdad? Si mientes, pues pone Cuando te haces cualquier otra cosa ¿Qué puede poner por ahí? Ah, vale Este Lo que pasa es que este también pide bastante Vamos a ver Espero que lo reconozca Lo que pasa es que este cargará Y ya está Este no hará más cosillas Se supone ¿Se ve? Eso es otra Se tiene que ver el juego Porque lo ves Si alguno no lo va a pillar Y me da a mí que este no lo pilla, ¿verdad? Sí, sí lo ha pillado Vale, vale A ver Este yo no sé qué tal irá Platón Vamos a quitarlo de en medio Porque el platón se ha quedado Y todo en medio Vale Opciones, ayudas Yo creo que este lo puse ya Todo en... Prestaciones Ventana no Vale 144 Hz Este otro pico por 16 Esto no FQA Bueno, está puesto al SMA Que es mejor, se supone Aunque vamos a quitar Es que este pide un montón Este es mejor quitarlo Y pone el otro Este 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 Pide menos Y ya está, ¿no? Inicia el juego para... Y esto de hardware, ¿qué es? Es una compartida A gusto de fluctuación Bueno, tiene esto un montón de sonido Vale Mejor Pues hay que reiniciar, ¿nos dice esto? Eh... sí Hay que reiniciar Me dice que reinicia Para que se ajusten las cosillas Pues nada Quitamos, ponemos Y aquí no pasa nada A ver qué tal va este A ver este si el directo va bien El directo Que creo que se puede poner Con más calidad todavía Que ya se lo iré probando Aunque no voy a hacer El directo a 1080, 60 Lo voy a hacer a 720 Eh... historia No sé por dónde iba Esto mismo Venga, pa' dentro No sé ni por dónde iba Da igual Soy un mancazo así que... Da igual Da igual Está descargado Batman Por fin Gracias Batman Hijo de tu madre Qué por culo me ha dado Ni siquiera... Es que nunca lo he puesto El Batman Y que... Ah, ¿sabes cómo va eso? Yo soy Batman Eh... Eh... Competí, ¿no? Uh... Uh... Como pide este en Ultra Dios, qué de sonido tiene El hijo de su madre Y aquí no hay opciones A ver Y aquí no hay opciones Un montón de sonido Tío, 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 tío Te odio La del stream va perfecto ¿Qué es lo que se trata esto? Bueno Me está dejando sordo Tengo que... Tengo que... Sí, sí Que me está dejando sordo Y le he quitado al fin Es que yo no sé qué le pasa a los juegos Con el sonido de los auriculares Que es... Mortal Y le he bajado a 50 Es que me está dejando... Me está ataladando el cerebro, ¿sabes? Así no puedo yo concentrarme en la vida Es que yo lo he puesto en 50, tío Venga, 30 Es que casi tengo que ponerlo en 30, en verdad Y aspectos visuales Pide un montón, ¿eh? Nisotópico por 16 Anti-aliasing DS9X ¿Eso qué es? Ah, ¿sabes qué es esto? O sea, tengo dos anti-aliasing Este y este Muchos anti-aliasing veo yo ahí, ¿no? Para tan poca cosa, yo que sé Y encima Lo que me gustan es estos juegos Que no te dicen para qué vale Ah, ¿sabes? ¿Otra vez reiniciar el juego? ¿Qué dices? Si no te ha tocado nada Que no me ha que tocar el sonido Vete, vete por ahí Mira la música La potencia de la música otra vez Qué barbaridad Se está haciendo ya de noche Voy a tener que encender la luz Si no No se me ve Voy a encender la luz Y si no, no se ve Mi pedazo de y hermoso rostro Ahora Ahora, joder Vale, competí Vamos Pero vamos Que más o menos Como antes Y otra vez Tiene sonido un montón Me cago en la puta No puedo con esto El sonido ¿Qué le pasa a los coches? Tiene como una sombra rara Che, mira ese Dios, como brilla Parece que la han echado Y no vea Qué guapo el Megante Que dante el Iacin Llegará a un punto Donde no es necesario ¿Verdad? Porque ¿Tanto pa qué? No sé ¿Cómo era pa' mirar pa' atrás aquí? ¿Un botón? No me acuerdo No me acuerdo Dios, se escucha súper alto Me cago en la puta 70 frames 75 Debería ir a más esto Esto debería ir a más FPS esto En verdad Pero bueno Tiene el Iacin Nisotrópico por 16 ¿Vale? Vamos Es que no puedo tocar aquí Tengo que salir del puto juego A ver Vamos a quitar el anisotrópico Por el diseño ¿Qué? El diseño del anisotrópico Es una tontería muy gordo Esto no vale para nada En el juego Y más en este Vamos Si me dijeran uno Que se ve hasta el infinito Y más allá Pues todavía te daría razón Pero en este ¿Para qué quiero nadie? A ver Eh ¿Y estas? Dios, que estas cosas Césped detallado Y están bajo Césped detallado No entiendo por qué Aquí todo ahí a tope ¿Dónde está metido el anisotrópico? Por aquí Ah, bueno, por 8 ¿Viste la textura? A ver Pero claro Está a la distancia No, no, no Mira, no te voy a reiniciar más ¿Vale? Lo siento, pero no Lo siento, pero no Vamos a poner El Batman ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Más buena es Batman ¿Esta gráfica rinden casi va a que atracar? Casi va a que cual Esta es la 1080p O sea, es que esta es la 2080 La 1080p Con los rayitos de la mierda esa O sea, es que no hay más Y la otra es la Titan XP O sea, tampoco hay mucho más A ver si el Batman lo pilla Estaría bien Ya me he comprado una 1080p Camufla de 2080 Se llama esto Tampoco hay que Buscar más cosas Y después los rayos esos Que no se va a poder jugar El DSL Que eso es Una mierda anti-aliasis Así que Y a 4K ¿No te hace falta la anti-aliasis? Perfecto, vamos Vale, este lo pilla por lo menos Ya, algo Por lo pronto va a 30 FPS Está capa Bueno A ver si no está capado esto Ahí no está capado Drive Bueno, drive optimizado Ya han salido ¿Se supone? Usuario Esta misma Normal Altavoces grandes No, pon auriculares Date de tontería aquí Eh, subtítulos sí Continuar Vamos a ver el Batman este Este pedía bastante, ¿no? En teoría El Batman de los cojones, ¿no? Opciones Opciones de gráfico Madre Ah, máximo 90 Perfecto 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 90 Muy bien Eh... ¿Dónde está metido? ¿Cómo que no? Venga, para adelante Lluvia Claro, venga Los rayos Todo para adelante Tiene buena mentalidad ¿Sí? Abración cromática A mí me gusta esto A mí me gustan los textos Los... Perfecto Ah, está aquí, vale Ah, el adaptativo está guapo A mí el adaptativo me gusta Si está bien implementado Me gusta, ¿vale? El adaptativo ¿Ves? Me pone a 90 No puedo quitárselo ¿Qué hago? Supongo que sea la nueva historia Nos tragaríamos aquí una intro Sin de gorda, ¿no? De ñordazo Eso es bueno A mí el adaptativo me gusta Si está bien implementado Me gusta, ¿vale? El adaptativo ¿Ves? Me pone a 90 No puedo quitárselo ¿Qué hago? Supongo que sea la nueva historia Nos tragaríamos aquí una intro Sin de gorda, ¿no? De ñordazo Eso es bueno ¿Puedo quitar la intro? Dime que puedo quitar la intro La primera vez que juego al Batman Cargando Esto va a 30 Supongo que es un vídeo Oh, mola canción, tío Me encanta Carga más que tus muertos Todos juntitos Ahora Ahora está el juego Ahora está el juego No veía como se ha notado Vamos Se ve nítido 90 clavado Supongo que habrá que tocarle Por ahí algún archivo Para poner a 144 Pero vamos El sonido Mirad yo, ¿qué? Opciones de sonido Vale, vale, vale Algo así, ¿no? Le va a los tres Porque En serio Yo no sé qué tiene Así mejor No me asuste Que ya tengo demasiado Con la tía De los pelos Déjame, ¿eh? Yo que Yo que Déjame Bueno, a ver Esto tampoco es nada, ¿vale? Cuando se haga la ciudad Cuando se va a notar Si riendo no rinde Ah, que el fuego Lo activo yo ¿Qué pasa aquí? Arde en el infierno Arde Está que ya se ha muscado El mando puede temblar Un poquito más, ¿vale? Así fue como ocurrió No puedo quitar las introns ¿En serio? Dios, tío Así fue como Batman murió Un Saltar escena Algo de eso Y así fue como Batman murió Otra Omitir Gracias por el omitir Omitir Gracias por el omitir Omitir Gracias por el omitir Ah, ya no me he dado omitir más Gracias Sin problema Vale Bueno Gracias Como que en primera persona Mirad eso con la máscara de Batman ¿Qué deseas? Omitir Omitir esto Bien, ensalada Pollo sin aliño No, ¿sabes qué? Ponme unos cofes con bacon No entiendo nada Lo que usted diga, agente Uy, en riada no está Oh, y si quiere más café, avíseme No, lo que quiero es jugar Gracias ¿Qué hacen que flipas? Es que tiene una mierda de anterioridad Así Pero venga, tío Pero hay un tío fumando Allí, en el rincón ¿Y qué está fumando? Espere aquí Veré qué es Voy a quitarle el de esto El de esto ¿Dónde está? Vamos a quitarle esto Aplicar ¿Quiere aplicar? Sí A ver cuánto chupa Pero eso vamos a hacer No chupa demasiado Me parece a mí Porque yo se lo ponía en el En el este ¿Cómo se llamaba? En el Wolfstein Hostia, puedo probar el Doom Para los que habéis jugado este juego Me queda mucho para llevar más ¿Quién es el que está fumando? Tú Fumador Aquí no se puede fumar ¡Qué bonito eres, Pisa! ¡Qué cosa más bonita! Me ha encantado ¿Qué pasa que es? La pared está cobrando vida ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué cosa más bonita! ¡Oh! No puedo quitarmelo de otra manera ¡Mira! Estoy jugando Al Walken Dea por lo menos ¡Qué guapo! ¿A quién mato? Me van a matar, ¿verdad? Te tienen que matar Y es que Toma, aguantazo Toma, aguantazo Toma, aguantazo Toma Toma, cabezazo No me digas que no te tienen que matar Quito Vale Uf, cargando Este es... Omitir Gracias, gracias ¿Dónde está Batman, tío? ¿Dónde está Batman? ¡Barma! Los únicos que se han quedado en la calle Son aquellos que aman el caos Ah, muy bien ¡Lo mejor de Gotham! ¡Mejor de Gotham! ¿Y al pingüino? ¿Qué pasa, pengüino? ¿Qué pasa, pengüino? ¡Criminales! Y además ¡Abitufo! Los buenos no apuntan Para hacerles frente 70 y pico frames, mira Y este estaba mal optimizado Hace su juego No te juego Que va como el culo, ¿no? Bueno La ciudad entera En tan solo 24 horas Perdimos el control total De la ciudad Muy bien ¿Y qué más? La salvación de Gotham Depende de Un hombre ¿Y qué más? ¡Por fin! Podré ver a Batman Y la música a ti Me está taladrando el cerebro La música ¡Hombre, por fin! ¿Qué pasa, guapo? Mira la agüita en la cara Uy, te tiembla algo, Batman Yo soy Batman Planear ¡Ay, qué bonito, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira cómo vuela Soy un murciélago planeador ¡Anclarse! ¡Yujú! Tú, 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 tú Soy Batman ¡Caul Drone! ¿Quién es Caul Drone? ¡Hostia! Mira, hay que tomar por culo Y más allá ¿Cómo corre? Vale ¿Y salta? Vale ¿Y para pelear? Vale, peñazo ¡Ay, qué mal atropellado! ¡Hijos de puta! ¡Atacar! ¡Toma! Elimina Pulsando LT Mal Contraataca con la E Tengo que entrenar yo mucho aquí a los Varmas estos, ¿eh? ¿O qué es? Ah, peñazo poderoso ¡Poderoso! Y me atropellé al tío Y por la puta cara ¿Ve? Se ve bien, por lo menos Que debería estar mejor optimizado También ¿No? Mira Ahora va agasado ¿Por qué? Que no te van a ver, ¿no? Porque va agasado, tío ¿Te da algún botón yo? Ahora No sé RB, dice Joder Está peor que Spiderman esto Mira, ni Spiderman ¡Joder! Spiderman Spiderman Soy El hombre Ganchito ¿Por qué no se sube, tío? He dado su vista Que la ciudad es tope, grande, ¿no? Por lo que veo Sube, hijo, sube Vale ¿Qué juego podría probar ahora? Tú, 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 tú Tú, 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 tú Hasta ahí no puedo llegar Mal asunto Bueno Batman Está bien Supongo que si queremos jugar más FPS Pues será bajarle alguna tontería de esas Que tenga ahí maximizado Que no hace falta Y ya está Pero bueno, mira Se ve bien Sí, va bien Este parece que va bien Estoy haciendo stream también El stream va bastante bien Solo que me está molando más, ¿sabes? El stream va bastante bien Vale Adiós, Batman Un placer Que voy a poner otra cosa Ya Batman este me ha cansado A ver qué más hay por ahí Podría probar Podría probar A ver A ver El crisis que no sé si lo tengo instalado A ver si lo tengo instalado Crisis ¿Estás instalado? Crisis 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 Hace tiempo lo instalé Pero creo que lo quité, ¿no? Ah, lo tengo instalado Pues venga Vamos a probar crisis Venga Vamos a probar crisis A ver ¿Cuánto llevo en directo ya? Una hora y media Bueno, tampoco llevo tanto A ver si lo reconoce Que eso es otra A ver si lo reconoce No lo reconoce Ah, pues sí que lo reconoce Vale No se ve lo de envidia Pero se ve lo otro Envidia 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 A ver lo otro Wow, un Intel Core 2 Strain, ¿sabes? Cuidado El Intel Core 2 Strain Casi nada Un pepino Eso varía caro Opciones Eh... ¿Dónde están los gráficos? Opciones Configurar sistema Entiendo yo, ¿no? Gráfico Anti-aliasing Por 8 Pantada completa Sí, ¿no? Avanzado Muy alto Creo que esto está todo Muy alto Ah, vale Aquí Muy alto No hay más Vale ¿Segura que quiero utilizar Configuración? Sí No hay más Muy alto Un jugador ¿Tengo alguna partida por ahí? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Esta es del principio Supongo Así que nada Ya no sé qué más probar Que Vlad Dessir no va Ese me ha fastidiado bastante Ese que sí que quería probarlo en directo No entiendo por qué no lo reconoce Vlad Dessir Cursa cualquiera para continuar Igual capturando la pantalla A 100 y algo 110 por ahí 124 112 123 Cuidado nomad Hay enemigos ahí delante Energía crítica Si copeta el don Epega cuando te dispara ¿Qué bien eso está? A ver Igual es una carga o algo Ya ves Pues el efecto eso del traje Veo yo Tiene FPS Tampoco va tan mal Profe Aquí Aztek ¿Me recibes? Recibo Informe de situación Recibo Algo intentó golpearme Cuando descendía Estoy atrapado en los aguas Como era para hacer Las mierdas del traje Como era para hacer las mierdas del traje Aquí Velocidad máxima Energía crítica Si a veces ¿Dónde? ¿Dónde? Allá arriba Ah que esté bueno Vamos a buscar a Aztek A ver El botón central del rato No estoy solo Aquí fuera ¿Qué es lo que hay Aztek? KPA Una patrulla de 4 años Vamos Te vuela la energía Ah Esos son los aliens Eso es raro Dios El No veas El El maldito blur Dios Es fatigoso El blur Vamos a ver otra cosa No te veré mal alguno 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 No vamos a poner Socorro Blindaje máximo Un montón de volumen Ahora Venga Corred Ya corro Ya corro ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah por ahí Ah no Que ese no es Que me cargó mi compañero Ah este se ha puesto aquí oculto Venga Camuflaje activado Está guapísimo el Chris Me encanta este juego Energía crítica Blindaje máximo El blindaje se ponía por defecto Me encanta tío el Chris Pasote Me encanta el Chris Voy a quitarle un poquito de sonido Porque me está reventando también los oídos El sistema ¿no? ¿Estará? Sí Aquí está Entendido A mí es que me gustan el Chris Los Chris y en general Todos El único que me ha pasado es el último Que me lo tengo que pasar Lo demás me lo ha pasado El Wargea también me lo pasé Ahí que Con este juego yo no puedo ser muy objetivo Es que me gusta un montón Ahí que No sé Los árboles Ah que es verdad Que esto se pasa ¿Eh? Esto se Que no es como los juegos de hoy en día Donde no hay Donde no hay una mierda de nada Aquí las cosas se rompen con las balas Nomás Nomás Que he perdido la comunicación Ah pero va bien tío Más o menos Más o menos Percibido profe Lo que he visto es EPS No sé qué Vale Este va bien Vamos a probar otra cosa Bueno va bien Debería ir mucho mejor A ver si me entiendes Que juego tiene baño Que Que matú salen Debería ir al doble De EPS Va bien Lo dice uno Como que tranquilo Va bien Los cojones va bien Verdad no va bien Debería ir mucho mejor Que va bien Y va bien Vamos A ver que más tengo por instalado Que yo vea aquí Que pueda poner Neymar Cry tampoco pide tanto El metro Ese pide bastante El metro pedía bastante Eh Que podría poner por ahí Que ya ha sido muy exigente No me queda mucho ya me parece Dark Souls 3 Pero Dark Souls 3 no es muy exigente tampoco Bueno lo voy a poner de dos maneras Voy a poner Dark Souls 3 Esperamos Ese yo creo que se puede jugar en Ultra Casi con una 1060 No creo que ya Creo Vamos No lo sé Creo Podría Podría probar a 4K Pero tampoco me apetece Poner los juegos a 4K Ah mira este se lo reconoce También te he puesto Tengo puesto lo del Overlight Que eso creo que no lo ves Eso consume bastante también Este igual está capado Y todo Y todo Los juegos a poner Y todo están capados Hay que quitárselo Con opciones Sistema No está el sonido Sonido No está el sonido No tiene para quitar el sonido Música Está dejando sordo Y opciones de pantalla Ya está Este está capado 60 Este está capado Este no se va a ver realmente Cómo va a ir esto Esta capa 60 seguro El juego va a ponerse Están capados a 60 Todos Yo no entiendo Ah ya sé que podemos poner Monster Hunter Este es que está capado a ti Este lo puse ya 4K Pero creo que era mejor Jugarlo 2K Vale estoy aquí Por mitad de no sé dónde Hacia no sé dónde Ok Pero es que este está capado Es que este vaya a 60 Todo el rato Es una tontería Todos los juegos japoneses Yo no sé qué pasa con los juegos japoneses Todos hay capados a 60 Venga uno detrás de otro Este no vale para no ponerlo Este pone esto Y no ponerlo lo mismo ¿Cómo salgo de este juego ahora? Vale F4 Más fácil Le ponemos estejante entonces A ver Todos los juegos capados Sí El mostrante Yo he visto como rinde el mostrante Con una milo Con una dos mil o siéntate Así que ya sé lo que va a pasar aquí Monster Hunter instalado ¿Dónde está metido? Monster Hunter World ¿Dónde estás? Monster Hunter World Aquí Yo he visto ya como rinde Así que Para lo que vale debería ir los juegos Vamos al doble de como va De FPS Para lo que vale la gráfica Pero así Aquí está la vida Muy cara todo Está muy caro A ver A ver Te pone la pantalla completa Mostrante Vale Está puesto ya Lo reconocerá ¿No? Por lo menos Reconoce o no reconoce A ver Sí Vale Yo voy a conmando Conmando Monster Hunter World Opciones Visualización Configuración gráfica Altísima Y ya está ¿No? ¿Para qué me va a complicar la vida? ¿Se ha terminado de modificar? Sí Ya está ¿No? A ver Altísima Venga Venga Algo tú que iras Iniciar partida Tira la sesión Venga Que creo que vaya rápido Venga Monster Hunter Vamos a empezar Con el rastro Del monstruo Deberíamos mirar Aquí Pero creo que lo tiene puesto 2K Creo que lo tiene puesto Va A ver lo que me esperábamos Incluso me esperaba Que bajara de 60 Porque este juego está optimizado Seguro que con los rayos ¿Tengo puesta el arma de rayos? Creo que sí Creo que sí Tengo puesta la de rayos Vamos a probar A ver qué pasa con los rayos Los rayos petaban el juego Esto de una manera brutal A ver Vámonos por ahí Y ya buscó un vicio En los coralinos Que también iba bastante guapo Aquí en los coralinos Venga Vamos a ver para los coralinos Ahí el juego se ponía bruto A ver qué tal va por aquí Y el otro juego Es que está capado Tío Ese tiene los FPS de capado El de la tía Tiene los FPS de capado Eso no mola nada A ver ¿Cómo? Esta era la de No me acuerdo si este arma Era la de La de rayos Tío Vamos a probar Yo no me acuerdo ni de los controles Cambiar equipo Cuando juegue Voy a tener que coger Y ponerme Vale La que tengo equipada La de rayos Voy a tener que jugar Desde el principio No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Por ahí no No por aquí no Yo no me acuerdo de nada En serio Qué guapo ¿Cómo saltaba esto? ¿Con el B? Sí No sé ni dónde estoy yendo ¿Por ahí no? ¿Por aquí? Ah, por aquí Quería ir por el sitio más corto Tiene puesto un anti-aliasing Que se ve borroso Me encanta el anti-aliasing este Tío Lo estoy viendo borroso Ya después probaré el 4K Pero el 4K no lo puedo hacer en directo El 4K tengo que grabar los vídeos En directo el 4K Va a ser una locura Bueno Ya puedo jugar en directo a este Por lo que se ve 80 y pico FPS Debería ir bastante más Pero Qué le vamos a hacer Y lo veo borroso Tiene algo ahí Tiene algo ahí Que no me gusta nada Dios, lo veo borroso ¿Qué es lo que tiene hijo? Tú aquí A ver Opciones gráficas ¿Qué tienes? Tú tienes algo ahí Que me está entrando aquí A ver ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? No sé qué es Puede ser anti-aliasing A ver Si es el anti-aliasing No Quiero aceptar ¿Qué es tío? ¡Oh! Dios El anti-aliasing Por Dios Dios Puto anti-aliasing Gracias Gracias nitidez Gracias por volver Qué barbaridad El anti-aliasing Tío Me te ha tomado por culo Joder macho Es que En serio Y encima es que no se nota Vaya tela Puto anti-aliasing De mierda Joder la nitidez Gracias por volver En serio Me estaba partiendo los ojos Qué diferencia Y encima ganamos ahí Un montón de FPS Qué asco Ahora hay alguno Que pone anti-aliasing De mierda borroso Que tiene el pu Vamos Es el mismo Qué asco Por Dios Uf Qué fatiga Me estaba enterando aquí Los cuatro males Y el reluza Contra Argi Vamos a ver los rayos Estos malignos ¿Cómo era esto? A ver Vamos a ver Los rayos Tío Era Para pegar Con este Y con este No vamos a jugar Con la X Guardamos el arma Voy a buscar Un bicho De estos ¿Cuál era El Shinshiyaku Este Podría ser Tú buscamos Un Shinshiyaku A ver Vamos corriendo El Shinshiyaku ¿Shinshiyaku? Por allí Vamos a buscar El Shinshiyaku Shinshiyaku Espérate Espérate Hay que ir con el B Yo me lo tengo que pasar Al juego Esto Yo no me lo he pasado Todavía Hostia Que está aquí Shinshiyaku Primo No te vayas A ver ¿Cómo era Para lanzar La mierda Esta Con este Vale Con este Y con cual Con este Asolvemos No te vayas Shinshiyaku Oh putas Que se va Hombre Lorza ¿Qué pasa Lorza? Que de tiempo Shinshiyaku Amigo ¿Dónde está? Ah aquí está ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo lo marcaba? Bueno igual no hace falta Marcarlo Vale Vamos a ganar El segundo power A ver si le puedo dar la cabeza Mira El tercer power Me convierte en un power ranger Power ranger No me acuerdo ¿Cómo se juega esto? ¿Le doy? Sí Vale Muy buenas ¿Qué tal? Aquí estoy yo probando La grafiquita esta Que me ha venido hoy Y a ver ¿Qué tal va esto? Bueno Mira Con rayos y todo A más de 70 Más de 60 Bueno No nos vamos a quedar Porque el juego Está desoptimizado Como el culo ¿Sabes? Y streameando 1080 60 Mira Lorza Esto te interesa a ti Por si Tienes que cambiar de gráfica Una 1080 Ahí con una 2080 Después streamea bastante No sé qué gráfica tendrás tú Joder Me está partiendo aquí la cara Déjame la poción Porque me está Dando pal pelo La poción Esta no era la buena A ver Vamos a ver Una Hostia Que más eso Que un Un Wagi's Naki De estos guapos Yo no me acuerdo Ni cómo se puede hacer Hostia Que me va a matar Tírame un algo Anda ¿Dónde está metido? ¿Polló? Para allí Vale Yo lo que pasa Que yo tenía 970 ¿Sabes? Que crea o no Claro Es que La Lo que pasa Que con la mía Para hacer string El chip que trae El El Ben S Que trae Es más antiguo ¿Sabes? Y entonces Yo estaba bastante jodido Ya no depende tanto Ni de la gráfica Depende más Del chip De los cojones ¿Sabes? Entonces yo lo tenía Bastante ahí Bastante shungo Y bueno Me ha tocado ya Cambiar la mierda Este Bueno Por lo menos Lo puedo ver Y ya es algo ¿Y si ya Anda A ver Tomar por culo Sin si ya Que No lo puedo quitar Que guay Es verdad Que tengo que terminar La expedición Tengo que terminar La expedición Y quitarlo desde allí Madre mía Bueno Si tienes 1060 Y te va bien Lo mejor Que te aguantes A la siguiente Porque esta Esta gama Es de paso Claro Es que este juego Está optimizado Como el culo También Yo tengo puesto Ahora 1080 60 El string Y el juego Está en ultra He quitado El anti-aliasing Porque es una mierda Pero una mierda gorda Esta es como La 1080 Así que Para que te haga una idea De lo que es esta gráfica Básicamente es esa La 1080 Ya no lo van a optimizar Juego de Japón Ya olvídate Olvídate De que estoy Emiciendo el juego ese Te lo digo ya Ese juego Ya no lo vas a ver Tú optimizado Ni de coña Ahí voy a poner el metro Que el metro Me interesa Verlo también El este No lo van a optimizar Ya Es una pena Pero es que es así Es que el juego Tío Es que debería ir Debería ir sobrar El juego ese Lo pilla Lo ves este Y vale Perfecto Gracias Me estoy quedando Con la boca Como una alpargata ¿Sabes? ¿Me quitas la intro Esta asquerosa? 55 FPS A ver Qué bonito ¿No? ¿A cómo está puesto esto? Para que esto vaya a 55 No creo que esté puesto a Igual es el A ver Eh Vídeo V sin Por lo pronto Vamos a quitar V sin Vamos a ponerlo todo Ah ¿Normal o no? Eh Buf Esto es 4K Esto es 4K El S Este Esto es 4K A ti No tiene otro ¿Verdad? Una mierda Ese que tiene es una mierda ¿Qué ha pasado? Se ha puesto verde Vale Que no volvía El S Aquí A ese El El S Fatiga Eh Voy a continuar Creo que tengo una partida Por ahí Por el medio 200 FPS Todavía no está puesto el hueco Espérate Vale Hostia Hostia tío 300 200 y pico Te ha puesto al máximo ¿No? A ver Eh Vídeo Más no se puede ¿No? Sí Este Es que el Anti-Aliasing Este El x4 Lo que hace Que te renderiza El juego a 4K Y después te lo devuelve A A 1080 ¿Sabes? Esto es lo que va a hacer El DSLL De NVIDIA El Anti-Aliasing Este nuevo Lo que te va a hacer Esto Pero Se supone que bien ¿Vale? ¿Y esto es normal o no? No hay más Vale Eh Guardar Sí No toca nada Pa' 200 y pico ¿Sabes? Este juego también está bastante ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha Es Papi Tufo Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato D-S D-L-S-S Yo que cada vez me invento más las siglas Así que Bueno Yo lo que quiero probar Probar es el Ray Tracing Este de los cojones Que estoy seguro Que no voy a poder jugar Mi roseta de 60 Con esa mierda Es que pones el Tomb Raider Se muere El Tomb Raider Voy a poner el Tomb Raider ahora Es que se muere No me cojo esta mierda A ver Joder Es que estoy en un Joder Estoy donde no hay lucha Ni hay nada Puedo cargar partida Es que no A ver que partida Tengo por ahí guardada Es que hay que ir No me hay que izarla A mi realmente Ni me llama la De la continuar A mi el Ray Tracing Ni me llama la atención Fíjate lo que te digo Me he comprado esta En vez de la 1080T Porque Las temperaturas estas Están de puticia Y la 1080T Se calientan un montón Si no me hubiera Comprado una 1080T A ver Un segundo Voy a mutear el micro Chaquetas y gorras De cuero Última moda Vale Ya estamos Hombre, ya Pues tú eres de los míos, yo también hacía render con el 3D Studio Más Tú eres de los míos, tío ¿Cuál era? 3D Studio Más ¿Qué versión era el mío? Sí, sí, yo también, yo también hacía Buah, no hace tiempo de eso Que te tardaba en renderizar un frame Tú ponías una caja, una caja de mierda Ponías a renderizar En la caja, es asquerosa Y tardaba un FPS Yo que sé cuánto tardaba Y decías tú, muy bien Me gusta el 3D Studio Más Y cuando te lo renderizaba tú flipando Digo, qué guapo se ve Qué realista se ve la puta caja esta Me acuerdo, me acuerdo Digo, pues entonces tú eres de los míos Es que esto no voy a ver nada, tío Y a ver, nueva partida Venga, nueva partida Que igual al principio Ah, bueno, todo difícil para que me peten el caca Pues yo también hacía eso, tío Yo también jugaba, ya ves, hace un montón de años, eh Pero un montón de años es Los primeros 3D Studio Más ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal va todo? Ya estoy... aquí estoy probando el viso este A ver qué tal va Vale, esto ya va un poquito mejor O sea, que por lo menos puedo jugar a ti Eh... el sonido me va muy... Es que... Voy a quitar un poquito más de sonido, ¿vale? Voy a poner los dos al dos ¡Ay! Voy a probar al Overwatch Hostia, ¿verdad? El Overwatch lo puedo probar A ver ¡Guau, cómo se mueve, tío! ¡Uh! ¡Qué pasada! A los 144 Hz ¡Al Aysa! Hoy no lo sé Es que estoy haciendo el juego ese de terror El... De Conhuring House Tengo que abrir esto, ¿verdad? De alguna manera Esto de aquí Así que hoy no sé si habrá... Hoy no sé si habrá... Aysa Igual lo hago después Pero del juego este de terror, ¿sabes? Pero tengo que jugar un poco el juego ese Porque estoy tan ganchadito Con la tía esta de los pelos locos Que me está marcando la asistencia Así que no sé Bueno, ya conseguí el 3 millones ¿Tú estabas cuando lo conseguí? Ya tengo el 3 millones A ver Dios, cómo va, en serio Los 144 Cremita Este va a 4K seguro, ¿eh? Este juego va a 4K A 60 FPS Seguro 100%, ¿eh? ¿Qué dicen? Ah, que coja botiquines de aquí Vale, ya sé que es lo que pasa Lo que pasa es que lo he puesto en nivel Realista total Y no me sale Dónde tengo que hacer las cosas Ni nada, ¿vale? Eso es lo que pasa Hostia, pues así Está todo guapísimo, ¿eh? Inmersión total Sin interfaz, sin nada, ¿vale? Pues sí, sí que lo tengo ya Lo conseguí El último día era Haciendo el modo Grider No, el modo grid Metiéndome En las salas estas de Del... ¿Cómo se llama? De sacrificio No, la de pincho Y buscando las camas Me faltaban las camas, sí Por hacer Y yo ahí con las camas Liado Uh, esto también se ve El antiliación que tiene Tampoco me gusta Es antiliación del feo Carga el arma Ah, no es el borrosi Es que te están dando Una fatiguita ¿Cómo era para ponerte La máscara? Buah, este juego Está guapísimo, ¿eh? Yo me lo tengo que pasar Buah, esta es una pasada Mira ¿Qué está haciéndole? Se la atacó ¿Me está haciendo Una mamarcia ¿O qué? Hostia Me estoy ahogando Y no sé cómo ponerme esto ¿Cómo te pone la máscara? Me he muerto Porque no sé cómo me pongo Con la máscara A ver A ver, tengo que buscar el botón Es que no te lo dice No me acuerdo ¿Cómo era? ¿Cómo era, tío? No, no Antes dime cómo ponerme la máscara Vale Con 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 la G No La tengo puesta, ¿verdad? ¿Cuál era? No Esto no es Termino antes Si le doy aquí, ¿verdad? Es que lo he puesto tan difícil Que no me sale Eh Ventario La G Vale Que lo he puesto tan ultra realista Que Que no me salen Ni los botones Con la G Anda que también estoy bien No sé por qué lo he puesto así Pero la verdad es que Hostia, mirad este bicho ¿Qué te pasa? ¿Que tengo que darle aquí o qué? Vale Ya ves Igual me pongo después a grabar un poco de 4K O mañana Y lo subo a YouTube Porque Es que ese no lo voy a poder hacer en directo Creo yo, vamos Pero Bueno Lo puedo probar ahora mismo A ver Esto no es muy difícil ¿Queréis probar un 4K? Pues venga, vamos a probar un 4K A ver qué pasa Preferencia Video Yo tampoco O igual no me deja con esta A ver No, no me deja Tendría que poner Ah, el SQA se ha puesto solo Muy bien Muy bien ¿Qué he tocado yo? Mira, me han bajado un montón de frames ahora ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? Fija avanzado Ah, mira que aquí también tiene algunas opciones A ver Ah, le quito Ah, porque si le pone el 0 por 5 Si le pone el 0 por 5 ¿Qué hace que te lo disminuye? No sé Me ha dejado todo roto eso, eh Vale, vamos a correr Me ha dejado todo rotísimo Ah, bueno No, han vuelto los FPS ahora Vale Bueno, este juego se ve espectacular El Doom Vale, el Doom Quiero probar el Doom, ¿vale? Que ya me lo pasé el Doom Guapísimo el Doom, me encanta Vale Máscara de gas La tengo puesta ahora, ¿verdad? Vale Presiona, te la quita Presiona, te la pones Perfecto Carga el arma Con la R Hasta ahí llego Te maté Igual tengo que ponerle un poquito más de Buah, que bien se ve, tío No tengo munición ¿Cómo? Que no tengo munición Pero qué cojones What? Si he cogido cargador y todo ¿Dónde están mis cargadores? ¿Cómo recarga esto? No me... No tengo más munición Ah, vale Que aquí habrá más cargadores, ¿no? ¿Dónde? Tiene que haber más cargadores por aquí Ah, vale La F es la linterna Carajo Estoy aquí poniendo la linterna Lo van a matar Es que no tengo... ¿Qué hago? No tengo munición ¿Los matas tú o qué? ¿Que los visiono y tiran munición? ¿Que no tengo munición? ¿Qué hago? ¿Qué te pasa? Vale, más o menos está aprobado esto, ¿no? A ver Vamos a probar ahora Voy a probar Overwatch A ver qué tal va El Overwatch debería ir a 144 Si se lo jugaba yo 4K Así que Este tiene que ir Potente A ver si lo reconoce esto Lo que me gusta Es que el OBS El stream no baja de 60 Vamos Joder, macho El enven que tiene Esta gráfica Bastante potente Igual se puede subir Toda calidad Que sí que tiene Enven Este Potente Es potente Me mola A ver, Overwatch ¿Dónde estás metido? ¿Cargas o qué? No me digas que te estás actualizando ahora No, vale Está ella Bien, bien Eso me gusta Para el stream Me gusta Es lo más importante Para mí Que el stream vaya bien Y más que ni siquiera lo voy a hacer a 1080 todavía Lo voy a hacer a 720, 60 Hasta que no consiga el afiliado No pienso Ah, mira Lo reconoce del tiro Vale Mejor todavía No pienso hacerlo Con más calidad ¿Cuánto llevo ya? Joder, dos horas Dos horitas ya lo tonto A ver ¿Cargas o qué? A hoy Después voy a probar El Heroes of the Storm Que se pide un montón Ya desde los gallos 4K también En extremo Todo al máximo Pide un montón La verdad que está bien Lo optimizaron bien Porque al principio Va como el puto culo Bueno, depende también Del procesador que tenga Porque yo con otro procesador A ver Campo de división Está al máximo Límite de FPS Personalizado ¿Le pongo 144? ¿O lo pongo? Me voy a poner 300 Calidad de los gráficos Épica Vale Ah, este también tiene Los propios FPS Este no hacía falta Y ya está, ¿no? Porque avanzada Escalada 141 ¿Por qué 141? Es un número mágico 141 es un número mágico O sea, lo normal no es que te ponga Resolución gorda ¿Dónde? Aquí es que no me deja ponerlo 4K Ah, mira esto Uf 144 Hz Que no me dejaba Es que para ponerlo 4K Tengo que poner el monitor De otra manera No a 144 Hz ¿Vale? Por eso no me reconoce los 4K O bien poner la tele de 4K Pero lo que pasa es que la tele 4K no la tengo puesta ¿Por qué? Porque la gráfica esta no tiene No tiene Nada más que tiene una HDMI Y lo tengo puesto con la tableta O sea, con la Sí, con la tele de una tableta ¿Vale? Que donde tengo postillores hay todo eso Y la raíz cuadrada Yo que sé Esto se ha quitado Triple buffe también Reducir buffe Yo que sé Yo creo que así, ¿no? Más Es que este número no lo entiendo O sea, me pone 150 Me pone... ¿No? Le pongo 100, ¿no? Y 144 ¿Ese de dónde? ¿En serio que me está dejando Resolución por 9? Y usted tiene cosas muy raras, ¿eh? Baja, media, ultra En ultra Esto va a pegar un petadón Ya verás tú Con tanto pone mierda de esto ¿Esto qué es? Esto no tiene más nada, ¿no? Vale, intro aplicar A ver cuánto va esto Esto va a petar Esto lo estoy poniendo aquí Demasiás cosas Ya verás cómo va esto Vale, por lo pronto Bueno, en el menú creo que era normal esto, ¿no? Hay que salir Porque ponía algo de no sé qué Pues yo todavía Yo todavía no me he pasado ni el moste antes Me lo tengo que pasar A ver qué pasa Qué ruina Vale, vamos a ver Hostia Han salido un montón de FPS por ahí Voy a hacer una rápida, ¿no? A ver cómo va esto Overwatch Qué gran juego Qué tiempo más bueno Paso yo con el juego este En el festival de otoño No es eso donde reparten Los moños Dios, tío 27 segundos Quizá Vamos a Overwatch Temperatura 54 grados, tío Qué bonita esa temperatura Me gusta Me gusta esa temperatura, ¿sabes? A ver Mira, aquí en este juego Ya puedes saber las temperaturas De la gráfica Eso me gusta también A ver los FPS Cómo va 60 ¿Dónde están mis 300 FPS? Ah, vale Ahora ya vuelve 160, ¿eh? Cuidado Voy a coger a Voy a coger a soldado misma Venga A ver cómo va esto No, hemos tenido antes de pasar eso Más repetitivo que el ajo, vamos O que la cebolla Se repite un montón Te tiene que gustar eso De cazar Piar tamaduras Mientras que Como no te guste Uh, pues mira Casi, casi, ¿eh? Ciento y pico, ¿eh? En épico Joder ¿Qué está pasando? Que habéis más FPS No da la duda Hombre, yo qué sé A ver Había más cosas, ¿verdad? Para poner Lo que pasa es que igual Si le pongo más cosas Eh, ¿qué más cosas había por ahí? Esto Ah, que esto está en ultra No sé qué es esto Pero bueno ¿Y lo otro? ¿Dónde está lo otro? Eh... Ah, lo otro ya no se puede cambiar Por lo que veo O es esto De 200 Esto va a petar Ya ves Oh, mira 70 y pico, ¿eh? Esto está mismo Esto está 4 No sé si es 4K O más de 4K Pero está bastante Está bastante esto Se ve prácticamente igual Es que este juego No hace falta Ponerle tanto Se ve igual, ¿eh? Lo que le ha hecho Se ve igual Lo que pasa es que Que así te baja los FPS Un montón Y este hay que jugarlo A 144 Hz, ¿sabes? A ver Vamos a coger Vamos a quitarle Las mierdas estas que le he puesto Esto al 100 Lo están cogiendo ahí Y esto al 1 Está matando a mis compañeros Y yo cambiando el gráfico aquí Me van a pegar esto Vale, ¿ves? Ahora sí Es que lo otro Te está subiendo una cosa Que no te hace falta Es que se ve igual, ¿sabes? Lo estás jugando A resolución X Para nada Qué malo son esta gente, ¿no? Que yo hace un montón de tiempo Que no juego esto Me ha metido ahí con los Oye, ¿qué me salgo? Ah, casi Eso lo hago ¿Pasó más o qué? Dios, eso es muy malo Me parece a mí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado 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 que se ha Que se ha emocionado, ¿eh? Ah, que no ¡Que da la Q! Bézda yo Soy tan pro Que le estaba dando la Q, ¿sabes? Le estaba dando la Q Yo dándole la R Me creo que estoy jugando el héroe No, tranquilo Yo no te voy a pegar Madre mía Qué malo son ellos Oh, me fui a esto Le ha metido allí, ¿verdad? Sí No, vea Joder Oh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que viene el otro Todo emocionado Este juego se nota un montón Los 144 Pero un montón El otro está por allí Vamos a buscarlo Espérate Dos, uno, ahora Ah, se ha movido el cabrón ¿Se ha metido para adentro? Aquí ya me estoy pasando de guay Vamos a meternos aquí dentro Estas antes creo que son muy malos, ¿eh? Yo creo que estas antes son bastante malos Me parece a mí Pero ya he visto una Una Widowmaker de esas, ¿no? Ah, se la han cargado ya Voy a intentar cargar la ulti Por si acaso Te voy a dejar cargar ya Cuidado, cuidado, cuidado Se la han cargado el tiro Vamos a ir por ahí Vamos a ir por ahí Ya te la ha cargado, tío Joder Yo creo que estas antes son muy malos, ¿eh? No, no, es que son muy malos Estaba viendo que son malísimos Se la han metido ahí dentro, tío Tengo la heroica por si acaso, ¿vale? La voy a guardar por si acaso Oh, cuidado, cuidado, cuidado Muy bien Me encanta No entiendo yo que hacías ahí Pero, ah, aquí está Cuidado, me que Vamos a decir la peto Espérate Vamos a buscarla, venga, ahí Que me mola esto ¿Dónde está ahora? Dios, chica paliza aquí Chica paliza No sé Me habrán tocado los más mancos A ver la jugada destacada Que ha hecho este Solo ante el peligro ¿Se pincelan mucho el string? Hostia, eso sí me gustaría saberlo ¿Le está pincelando el string mucho? Yo sé que me interesaría saberlo, tío Vale, pues te voto Vale, otro más ¿Se ve de puta madre eso? Ah, pues eso está guay, tío Porque este es bastante rápido, ¿eh? Voy a poner el Ay, pero creo que no lo tengo instalado Creo que el doom, claro Me lo pasé, creo que lo desinstalé Eso es putada A ver Instalados El doom creo que lo quité Sí A ver cuánto Pero ese creo que ocupa poco, ¿no? A ver, reciente Sí, lo tengo quitado A ver, este tiene que tardar poco, ¿no? Bueno, tardar poco Son un montón de gigas este ¿Cuántos gigas? ¿Cuántos gigas es el doom? Que me estoy volviendo loco Hostia, podría jugar Puto juego ese de los lobos Que iba como el culo, tío Que si iba como el culo ese juego Y me dieron no sé cuánto tiempo Para poder jugarlo Ah, también También tengo el Call of Duty Es verdad Call of Duty Y no sé cuándo Tengo el próximo también El nuevo Que yo lo tengo comprado El Call of Duty nuevo Lo tengo comprado Desde hace Desde cuando me compré Moste antes Me compré los dos Que me salió Un precio bastante decente Así que Es que el doom creo que Ocupa bastante, tío El doom creo que ocupa bastante Ya veis, te llevo un rato ahí Que estáis intentando Hacer su milonga Este creo que ocupa bastante A ver Mientras tanto Mira que tengo instalado por aquí Es que lo demás Es que lo corre cualquier ordenador Prácticamente No creo yo que tenga aquí Nada raro Tengo el Rainbow City Rainbow City también pedía Pedía Joder, el doom todavía está ahí Asignando el espacio en el disco Pues puedo probar el Rainbow City También A ver si me va todo en ultra Lo que pasa es que el Rainbow City No se juega en ultra tampoco Rainbow City hay que bajarle Mínimo la sombra Que era la sombra Y no sé qué más era Ah, y todo Todo efecto de blur De mierda de esas Fuera O sea Venga Venga Lorza Gracias por pasarte Yo creo que a ese Hay que quitarle Todas las mierdas Para poder jugar bien Le pasa como el Pug Como le ponga Todas las mierdas Al final lo que hace Es perjudicarte El doom Es que va a tardar demasiado Voy a poner Bueno, voy a poner Rainbow City Mientras Pero se va a petar Realmente se va a petar Pero me da igual Que se pete Vamos a poner Rainbow City Para que le pasa esto De mientras Estalados Jugar A ver si lo reconoce también Igual no lo reconoce A ver Porque claro Ahora está cenando Espacio disco Y el otro Va a empezar a cargar Esto se va a poner Y se va A poner wise Por llamarlo De alguna manera Yo tengo mierda Por todos lados Está ahí Liado Me cae con todo Carga o no carga No va a carga Que está con el doom Como hagas El steam eso Como hagas dos cosas Está asignando todavía Hasta que no Ah no Ah no Que está cargando Uplay Es verdad Que estoy Con el Uplay De los cojones A ver Uplay Buscando parche A ver si quiere Ay verdad También tengo Los asas en cree Pero los últimos No los tengo Ninguno Y tendría que Encima que instalarlo O sea que Va a ser que no Que más tengo Por ahí Que pueda probar Aparte del doom Ya me queda Poquita cosa Iniciando Me encanta El Uplay Porque Ah y el Destinido También Podría probarlo Tendría que instalarlo También Un montón De juegos Tengo por ahí Pero bueno El Destinido Me la Como que me la pela Un poquillo El Destinido También Por cierto Si te has pillado La 2080 A ti Vete buscando Otro cable Supongo que tendrás Por ahí De otra gráfica Otro cable De alimentación Que lleva tres cables De alimentación La gráfica esa Que no es poco Que burrada Tres cables De alimentación Carga o no carga Tío El otro Uno está asignando Y el otro está ahí Apoyar Dapper Que estas cosas Hay que hacerla De una en una Vale Veo la pantallita De Rainbow Si Bien Eso es un avance Es que No tendría Que haber puesto Esto en verdad O una cosa O otra Voy a quitar El Voy a quitar El Dune Creo Que todavía Estáis asignando Espacios De los cojones Y esto no va a ser Una prueba Muy fiable Cuanto Cuanto le queda Que va más de la mitad Mitad cosa Lo voy a quitar De asignar A ver si carga esto antes Porque es que Ya está Se ha sido quitarlo Y salir A ver si lo reconoce Sería bien que lo reconociera Pues este modo Del OBS No lo conocía yo Tío Y está bastante bien Está bastante bien Este modo Del OBS Y yo no lo No lo sabía Te reconoce Todos los juegos Casi la mayoría De los juegos Te lo reconoce Esto está bastante bien En vez de poner Cuando pones el juego Lo de buscar la ventana Del juego Poner que el juego Es el que esté En pantalla completa Y te lo reconoce Casi todo Y este modo No lo he utilizado Yo No lo utilizaba yo Yo lo que hacía Yo bueno Yo lo que hago Es crear Un Uno para cada juego A ver La verdad que está A ver Opciones Esto como estará puesto Pues de eso se ve ¿No? Anisotrópico Por 16 Pantalla ¿No? Primero esto UV signo Campo visual 90 La pantalla Calibración Esto está bien A ver Aplicar el espacio Aplicar los cambios Sí Vale A mí lo único Que no me ha reconocido Es las DC Lo que no entiendo Es por qué Pero bueno A veces pasa A veces Hay que hacer Alguna pirula Para que te lo reconozcas Pero bueno Vale Gráfico Lo pongo ultra Ya está Porque Lo pongo ultra Nivel ultra De tomar por culo No me calento la cabeza A ver Jugar Pongo una Entra Muerte jugador Casual Venga A ver La apuesta 144 Y no sé Si hay un limitado De FPS Pero creo que esto Que está en configuración O en Pues lo que son Las escenas No hace tiempo Nos huello esto Qué barbaridad Equipo naranja Contra equipo azul Muy bien Defender En lo de capturar En la configuración ¿No será? Ok Ah Cuando elige Que me cojo A Jager Chanca Kaplan Pulse Que estoy atacando O defendiendo Defendiendo Cojo a Jager No me acuerdo de nada Listo No me acuerdo de nada Y lo de capturar Juego Vale Pues ahora me dice Y pruebo Lo de Blas Dess A ver si A ver si lo reconoce Nada más lo quité Todo y puse En modo captura Y forzar escalada Vale Pues ahora lo pruebo Lo voy a probar Con el Blas Dess Que es el que más Vamos Lo único que no he podido probar Carga esto O no carga Hay uno que estáis Pensando Si a menos de tiempo No juego yo esto Una barbaridad Una barbaridad Vale Vale Voto de expulsión Iniciado ¿A quién? ¿A mí me quieren expulsar? No No Supongo que no ¿Qué está pasando aquí? Deben proteger al rehén Vale Buah Qué bonito se ve Me cago en la puta Cómo se mueve Oh Dios Su puta madre 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 de los juegos Tío ¿Cómo se jugaba esto? Con el 3 Calambre de espino ¿Cómo era para hacer la habilidad? F para ponerse Localización del rehén ¿Con la B? ¿Munición? No entiendo lo de la B Lo voy a probar ¿Yo qué de vos tienes? A ver la B Cinco segundos Ah, no ¿La ves el modo de esto? ¿Cuál era? ¿La botón de en medio? Sí, botón de en medio era Vale Vale Me ha deshazado Que todavía no me ha dado tiempo De poner nada Dios No me ha colgado de esto ya Es que no me acuerdo, tío Hay que ponerlo aquí esto Vale, están por aquí Este se ha comido aquí algo, ¿eh? No Tu puta madre Me están dando Me están dando Me están dando Está por ahí Hijo de puta Está ahí Por lo menos Hijo de puta Allí había otro Solo está vivo uno Hijo de puta Mota la otra Bueno Pasea bastante tiempo Pero no juego No está mal Buah, cómo va Cómo va el juego Me encanta, tío Brutal cómo se mueve Este no había jugado yo A 144 todavía Este no había jugado yo A 144 Increíble Es que los juegos Estos ganan un montón Los FPS a 144 Ya cogerás Así Listo Cómo ganan los juegos Estos a 144 Es brutal, vamos Se nota Una barbaridad En el puta También lo noto un montón A ver qué es esto Deben localizar al rehen No lo pilla Igual hay que hacerle Algo que hacerle Porque la gente Lo captura O sea, hay gente Que hace el string Del Black S Con el OBS Así que Se puede capturar Lo que pasa Que habrá que hacerle algo Y ahora yo no me voy a calentar la cabeza ¿Sabes? Hacer pruebas Hacerme a calentar la cabeza Pues se mueve bastante bien El Tomb Raider Me ha deje de finar bastante Ah bueno no Mentira Mentira no Es que al principio Lo puse mal Lo puse mal no Que tiene El SMA Ese tío Que te funde El PC Vale Pues yo que sé Mojate Si estás seco ¿Qué hace ese? Este está loco a ti ¿Qué hay con ese de aquí? No me conozco ni los mapas Qué bien Tomarme ¿Cómo era para tirar esto? Ah con el buffo ¿Qué te pasa? Me corto la peña esta ¿no? ¿Qué pasa este juego eso tío? Que como no tengo acá El mapa La gente puede procederte Vamos por cualquier lado Oh Que flash Increíble Que flash chiquillo A ver quién no está Vale Eh Oh La hostia puta Ese es el tren Vale Ha detestado Vale El que queda Para allí La ha matado Eso nada No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Con este juego Era un montón de puntería Con este juego Yo me acuerdo Cuando jugaba a este Y al buffo Que jugaba a este Después jugaba al buffo Y era una barbaridad La puntería que tenía Este te aumenta la puntería Pero brutal Voy a cogerme A jagger Lo que pasa que Que no paran de sacar personajes Si uno no tiene tanta vida Como para jugar esto Vale Guay Buenas Camilo ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Te veo un poco perezoso No sé por qué Uh La gente ya se está poniendo Y Se están poniendo Como se está poniendo Se están poniendo Que no veas A ver Uh Que se están insultando Y todo Vale rollo Deben mantener al rehén a salvo Vale Vamos a Hacer una cosilla Esta de aquí ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé Porque me ha gustado Esta pared Yo qué sé No sé jugar a esta Se lleva a los 4 Por medio Vale Vale Ya pone los Casarro esto aquí Esto está bastante bien Ya pone otro por aquí Faltan 10 segundos ¿Lo pones o qué? Ahí no quiere Ahí sí lo ha puesto Vale Atención El enemigo Tiene visual del rehén Tiene visual del rehén Vale Aquí por detrás Oh Sí a la hostia Puta Puta Es que lo que tiene El juego este Que no me sé Que no me sé No me sé El cimitero mapa ¿Sabes? No deberíamos dejar al rehén ¿Verdad? Queda el último atacante No me ha caído a uno Tío Voy a saco entonces Ahí sí me están disparando Los defensores eliminaron A los atacantes ¡Dejarme hacer algo! ¡Dejarme jugar! Joder macho Los de mi equipo Son demasiado buenos Yo que sé No me da tiempo a cenar O los otros son muy malos Que también se estaban por ahí Igual se han matado entre ellos y todo ¿Esto que sale allá arriba? ¿Esto que es la red? ¿O qué se supone que es aquello? Es algo raro Vale A ver Muy bien Salir Iba a probar otra cosa ¿Qué es lo que voy a probar yo ahora? ¿Qué voy a probar? A ver Voy a mirar que tengo instalado por ahí Voy a mirar que tengo instalado por ahí Para probar algún otro jueguecillo ¿Qué más tengo por ahí que pueda probar? Y que pida algo Que pida algo, claro Porque si no pide nada Es tontería A ver Que tengo un montón de juegos Pero los tengo desinstalados Y BlackDS es que no lo captura A ver Voy a darle otra vez al BlackDS A ver qué pasa con el BlackDS A ver si lo quiere capturar o no Pero no quería No le daba la gana Básicamente Bueno Mientras cargo no hay carga Ahora vengo Que tengo que mirar una cosa Y como no lo mire Me van a dar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.